Hola amigos, soy Jack Levy y he visto como un grupo de congresistas, mujeres, han salido al frente a denunciar al doctor Martín Belaunde por discriminación. Es decir, porque son mujeres, dan fe de haber sido discriminados por un caballero. Si no estaría una congresista que yo considero seria por su bagaje como auténtica deportista, mujer hecha y derecha, me preguntaría sobre la objetividad de esta denuncia. Pero todo parece que un grupo de congresistas de esta magnitud se han solidarizado e indica que se sienten discriminadas. Como hombre, reconozco que los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus. Pero la acusación es muy seria y considero que un caballero como el doctor Martín Belaunde debería de hacer un esfuerzo por limar estas asperezas y buscar un entendimiento. Generalmente nosotros los hombres a veces no nos damos cuenta de ese tipo de diferencias con las damas. Entonces, estoy seguro que el doctor Martín Belaunde en los próximos días, como caballero que es, buscará esta armonía.